Bueno, la mazonería dice que está vinculada con el Egipto antiguo, con los contusores de catedral, pero eso es falso. Es un error. Ya algo erró, ¿ves? Sí. Lo dicen, por ejemplo, mazones muy reconocidos. Por ejemplo, Alain Boer, que fue gran maestro del Gran Oriente, que escribió un libro con Roger Dachez, que es un mazón también, de altos grados, y historiador de la mazonería. Entonces, esos dos dicen que la mazonería no tiene ningún vínculo con esas antiguas sociedades, pero mientras tanto, cogieron símbolos prácticas, aún prácticas mágicas también, y lo utilizan ahora. ¿Cuándo comenzó la mazonería entonces? Entonces, de verdad, la mazonería empezó en Inglaterra el 24 de junio de 1717. ¿Y cómo puede ser tan específico? ¿Por qué en ese día? Porque había logias, había sociedades secretas, y a las origines de esa sociedad había, por ejemplo, las Rosa Cruz, y había los Illuminatis de Baviera, que cuando la echó fuera a Prusa, Alemania, se fueron a Francia, y sobre todo a Inglaterra. Se quedaron desde el siglo XVII, por el fin del XVII, y entonces crearon con otras personas, personas que eran burgueses, eran también personas intelectuales, crearon la mazonería y las logias tal que las conocemos ahora. Ahí está, Edu, ¿viste? Estos grupos, los Illuminatis, todo eso que uno escucha, no eran mazones, entiendo, pero los mazones parten ahí. Entonces, descríbenos, Serge, ¿qué es la mazonería hoy? ¿Cómo opera? Porque hay una diversidad muy, muy grande de gente que se llama mazón. Danos tú un relato de lo que es la mazonería. Primero, hay que decir que la mazonería es como un humo, que no se sabe, como una pelota de lana con muchos pedacitos que salen, y entonces, cuando se tira una guita, es un rollo más complicado todavía. Ya, ¿qué inventó eso y para qué? Eso es voluntario, porque la mazonería está fundada sobre el secreto. Oh, deliberado. Su acción es secreta. Dicen los mazones, los dignitarios mazones, que la mazonería no es secreta, es discreta. Pero yo puedo testimoniar, y también tengo rituales, si alguna persona duda de esto, todos los rituales mazones impiden de jurar, de guardar el secreto, no la discreción, el secreto.